Garantiza la ciberseguridad en tu casa de la forma más sencilla y efectiva. Proteger los teléfonos móviles, ordenadores, tablets o cualquier otro dispositivo de los ciberataques es muy fácil con Vodafone SecureNet, un servicio con el que navegar por Internet sin preocupaciones. ¿Cuántas horas al día pasas conectada a tus dispositivos electrónicos? Son los grandes aliados para consultar tus páginas webs favoritas, para mirar las redes sociales y ver qué hacen tus famosos o influencers preferidos. Para darte una vuelta por las tiendas online, o estar conectada con los tuyos a través de aplicaciones de mensajes instantáneos o del correo electrónico. Seguro que cuando te hiciste con tu móvil, ordenador o tablet, no dejaste a la improvisación cuál elegir. Lo más habitual es decantarse por dispositivos de última generación a los que acompaña una estética bonita, con cámaras de fotos espectaculares y con gran capacidad de almacenamiento. Pero ojo, porque de nada sirve todo esto si esos dispositivos no están bien protegidos desde el punto de vista de la ciberseguridad. Para evitar disgustos es imprescindible contar con un servicio que te proteja de cualquier ciberataque. Y ahora puedes tenerlo en casa con Vodafone SecureNet. Una opción para que tanto tú como los tuyos naveguéis de forma segura en la red móvil y de acceso fijo a Internet. En más de una ocasión te habrás topado con esos mensajes de texto, correos electrónicos o páginas fraudulentas que, además de incomodar muchísimo la navegación, ponen en peligro tu seguridad. Que si te mandan un mensaje de texto con un enlace tentador, que si te envían un mail del banco sin ser realmente de allí, que si te sugieren bajar una aplicación sospechosa. Ahora, constantemente estás expuesta a software malicioso que puede infiltrarse en los dispositivos, y dañarlos con virus e incluso recopilar y divulgar información sin tu consentimiento. Por no hablar de las páginas fraudulentas que intentan recopilar información personal como las contraseñas o las tarjetas de crédito. Por eso no debes dejar pasar más tiempo, porque ahora es posible deshacerte de ellos gracias a este servicio tan sencillo disponible para los clientes de Vodafone. Y no temas, porque lejos de lo que se puede pensar en un primer momento, su funcionamiento es súper fácil. Tan solo necesitas tener una red Wi-Fi de Vodafone, y que los dispositivos que tienes en casa estén conectados a ella. Nada más. Desde el instante en el que se conectan a la red fija o móvil, se activará Vodafone SecureNet y tu ciberseguridad y la de los tuyos estará garantizada. Además, este servicio que está incluido en los paquetes de hogar ilimitable 2.0, 3.0, 4.0 y que para el resto es de 3 meses gratis, y luego de 1 euro por línea ya sea fija o móvil, es compatible con cualquier sistema operativo, no afecta al consumo de batería, y no hay necesidad de bajar ningún programa ni aplicación ni hacer ningún tipo de mantenimiento. Y no solo eso. Podrás controlar los bloqueos que se han llevado a cabo a través de la aplicación o del portal de Vodafone SecureNet, donde también tienes disponibles artículos de expertos en los que vas a poder aprender e informarte constantemente sobre este tema al que tan expuestos estamos sin apenas darnos cuenta. En definitiva, tanto tú como las personas que viven en tu hogar como las que van de visita, y se conectan a la red wifi de Vodafone, vais a tener los dispositivos protegidos como nunca.